El encargado de despacho de la Delegación Federal Zacatecas del Instituto Nacional de Migración, Carlos Eduardo de la Torre Soto, junto con el Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología, presentaron la reunión de coordinación de inicio del operativo invernal del programa Paisano. ...del programa Paisano. Bienvenido, compañeros. El objetivo principal de todos nosotros en esta reunión es la organización para la atención a los migrantes. Que vienen a visitar a sus familiares aquí a Zacatecas o que van de paso hacia otros estados de la República. Y miren que el esmero es... Esta reunión tuvo como objetivo mostrar los detalles y acciones que se implementarán en el operativo invierno 2013 del programa Paisano y en coordinación con las dependencias que integrarán el Comité Paisano, organizador, y tomar los debidos acuerdos para el arranque del operativo para que funcione exitosamente. ...y en este caso, no fue una excepción para la apertura del 1 de noviembre al 8 de enero, ya lo comentaba nuestro delegado, que son 69 días, y que nos traen una adición de atención a los paisanos con más módulos de 5 a 6. La misión del programa Paisano es lograr que todas las dependencias, entidades e instrucciones que integran el programa paisano se concreten en instrumentos orientados a garantizar a los connacionales que su ingreso, tránsito y salida del país sea con absoluta garantía de sus derechos. Con imágenes de Cristian Acuña para México Explorer, Alberto Núñez.